Hola, existen muchos mitos sobre la implementación del sistema 4G que permitirá emplear la autopista por donde pasan los datos para que los usuarios móviles cuenten con una mejor señal. Hoy voy a aclarar dos de ellos. La primera es que aunque 4G llegó a Colombia con la empresa UNE desde el 2011, los servicios que hoy tiene solo aplican para Internet por medio de un modem propio de esa tecnología y por ejemplo para usar con una tableta o celular es necesario conectarse vía Wi-Fi, no directamente con la SIM card. La segunda es que la implementación del 4G no sucederá de un día para otro. Los operadores que ganaron la subasta deben construir, montar y adicionalmente poner a funcionar toda la infraestructura para implementar el servicio. Según los cálculos del Ministerio TIC, a mediados del 2014 ya debe estar en funcionamiento pleno en todo el territorio colombiano. Soy Arroba M Carolina Hoyosté, un abrazo digital para todos.